Por otra parte, autoridades municipales de Minatitlán, Veracruz, se encuentran trabajando en la rehabilitación de calles que resultaron afectadas después del desastre natural. En el municipio de Minatitlán, Veracruz, autoridades municipales han metido maquinaria a diferentes colonias de esta ciudad, en especial al playón sur. Esto con el propósito de rehabilitar las calles para que la ciudadanía en general tenga mejor calidad de vida, ya que durante 60 días permanecieron estas vías de comunicación bajo el agua. Y desde luego las calles del playón quedaron bastante dañadas, 60 días en el agua no es fácil, pero con el compromiso de cumplirle al playón y a las zonas inundables, de haberles dejado sus banquetas y guarniciones para que no caminen en el lodo. Tenemos la necesidad de rehabilitar las calles y lo estamos haciendo ahorita con maquinaria que metimos en todas las calles del playón y que vienen a darle mejor calidad de vida a nuestras personas que fueron inundadas. De igual manera, Borras David manifestó que esta maquinaria con la que se cuenta también realiza rastreo y relleno para dejar esas arterias de comunicación como se encontraban antes de la contingencia, donde algunas de estas obras se encuentran en proceso, mientras que otras ya están finalizadas. Ha metido una retroexcavadora, una motoconformadora y dos volteos de 14. Traemos ese equipo haciendo un rastreo y haciendo un relleno, poniendo relleno y rastreo de todas estas calles para dejarlas emparejadas y totalmente rehabilitadas.